En Estados Unidos, que nos apoyen ahorita y que hagan una bendición para los oficiales. ¿Cómo hemos estado analizando hoy? Porque todavía no sabemos exactamente qué fue lo que pasó allí, dado que ahora sabemos que esto es un veterano de la guerra de Afganistán. Entonces, me imagino que tanto ustedes como nosotros, la sociedad civil, pues estamos esperando que nos digan la verdad de qué fue lo que pasó aquí, de quién era este sujeto y si tienen algún vínculo con grupos terroristas. Pues, como dije antes, todavía andamos investigando todo lo que pasó anoche. Todavía tenemos oficiales en el centro de Dallas, en donde pasó todo. Todavía hay mucha información que no hay o que no tenemos enfrente del jefe de policía y otros oficiales. Y el alcalde de Dallas, a ver, pues, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer diferente? ¿O qué, 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 en realidad? Medidas. ¿Quién era? ¿Quién era esta persona que hizo todo esto? ¿Cómo, si me permite unos minutos más, los familiares de estos policías asesinados, nos dicen que esta es la primera parte ahora, es apoyar a esos familiares. ¿Nos puede describir un poco el sentimiento, la situación de ellos, contarnos un poco, son hispanos, no son de origen hispano? ¿Quiénes son los familiares de estas víctimas? El oficial que era un miembro de la asocienda, se llamaba Patricio Lamarita, era latino, era esposo, era hijo, era hermano, tenía o tiene una hija de tres años. Y anoche hablamos con los familiares cuando llegaron allí al hospital, yo estaba allí a las tres de la mañana cuando llegó la esposa. Y la mamá, el papá y los hermanos, pues era algo muy feo. Ahorita estamos esperando que la familia, que a ver si necesitan algo de comer o necesitan un ride para donde quieran comprar ropa, porque muchos son de otras ciudades. Pero aquí estamos apoyando a ellos a ver qué necesitan. Aquí estamos en la oficina de nosotros ahorita, con muchos oficiales, a ver, nomás estamos esperando a ver qué podemos hacer. ¿Qué edad tenía el oficial Patricio Lamarita? Usted sabe. 31 años. 31 años. Y una bebé de tres años. Y los otros cuatro oficiales más o menos en ese rango de edad, me imagino, ¿no? Sí, parece que el oficial que tenía la más edad para él era 47. Un sargento, un sargento que falleció también anoche. Una cosa bien grave. Gravísimo. ¿Cómo se siente usted? ¿Usted cómo se siente? Usted que maneja allí, imagínese el área de reclutamiento, el que le da la bienvenida a estos jóvenes que quieren ser policía, servir a su comunidad. ¿Cómo se siente usted? No, ahorita está bien difícil. Está difícil a reclutar oficiales ahorita. Y esto, lo que pasó anoche, pues, también... ¿Lo pone más difícil? Va a ser bien difícil, ahora sí. Pero como presidente de la organización de latinos, pues, me siento bien, como corazón quebrado, porque el patricio era un miembro de esa asociación, un buen oficial, un buen amigo de muchos. Trabajaba bien duro y estaba bien orgulloso de su posición de policía. Para perder a un oficial tan joven, pues, no sé cómo siente uno, pero vamos a hacer lo mejor que podemos para él, para su familia, para su niña y, bueno, para seguir de... Adelante. Adelante, sí. Bien, oficial Jorge Arándale, es el director de reclutamiento del Departamento de Policía en Dallas. Yo le agradezco mucho esta conversación. Su testimonio es muy valioso. El lado humano de esta tragedia, amigos oyentes. Ahí están escuchando. Uno de los nuestros, abatido por este criminal, que anoche decidió... Todavía no sabemos con cuál motivo, con cuál fue la motivación para llevar a dispararle a 12 oficiales de policía y matar, dejar, pues, allí muertos a cinco oficiales, entre ellos este señor Patricio Ramonito, que en paz descanse, un oficial de policía que encargó, pues, esta situación y allí perdió la vida, dejando una bebé de tres años, una familia, una esposa. Ese lado, ¿no?, de estas situaciones que son tan dramáticas el lado humano. Bueno, le agradezco mucho, oficial Jorge Arándale, estos minutos. Reciba un gran abrazo y, por supuesto, nuestras oraciones todas con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, muchas gracias.